Bueno, como lo anunciamos, Cata, después de la conferencia de prensa de Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, ya se habilitó en argentina.gov.ar barra subsidios la posibilidad de inscribirse para, bueno, digamos, formar parte de esta segmentación de subsidios que va a regir a partir del 1 de agosto en Argentina. Ojo con esto que vamos a decir, porque a diferencia de lo que habíamos dicho, Cata, es con cronograma de inscripción teniendo en cuenta la finalización del DNI. A ver, esperá, me meto en argentina.gov.ar barra subsidios. Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla. Para la gente que nos está siguiendo, también lo pueden hacer a través de la aplicación Mi Argentina. Aquellos que tienen DNI finalizado, o sea, del solicitante, lo aclaro por las dudas, es el titular del servicio, digamos, que cada uno tenga en su casa o del titular del inquilino que vive, digamos, en el lugar. Si tenés DNI terminado en 0, 1, 2, te tenés que inscribir entre el 15 de julio y el 19 de julio. Tres días. Sí, tenés DNI terminado en 3, 4, 5, entre el 20 de julio y el 22 de julio. Y si tenés DNI finalizado en 6, 7, 8, 9, uy, perdón, golpeé el micrófono, fui yo, entre el 23 de julio y 26, completar el formulario. Bueno, una declaración jurada. Y ahí te dice, estás por solicitar subsidios a los servicios de energía eléctrica y gas. Ojo porque acá no es, si no lo hago, ¿qué pasa si no lo hago? Perdes los subsidios directamente y prácticamente el nivel de facturación se te triplica, porque la cuota de subsidio que está en la factura en promedio en la Argentina es 70%. De lo que pagamos, efectivamente, 70% son subsidios, gas y luz. Si no hacemos este registro, obviamente, lo que va a hacer la Secretaría de Energía es, directamente se fija, coteja contra la declaración jurada que hay que completar, y si no está completada la declaración jurada, tiene la potestad de retirar los subsidios a la energía eléctrica y al gas. Sí, obviamente, hay que recordar que tiene carácter de declaración jurada, deberás completarlo sin omitir ni falsear ningún dato. Dice, hay una aclaratoria donde tenés que aceptar la información, hay que brindar las fuentes disponibles. Después esto se puede cotejar con AFIP y ANSES y otros organismos públicos, el registro de la propiedad, entre otros, renunciando expresamente a poner cualquier verificación. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que informar, son sencillas las cuestiones. Poco tres días, me parece. Es poco, y aparte... Todo el país en tres días, por documento, y pero... Claro, pero... Y hasta el 19, si no tenés tiempo, ¿otra vez? No sé, porque... Mirá, 0, 1 y 2, entre el 15 y el 19 vas a tener tiempo. Dijeron que ibas a tener tiempo. Claro, eso cambia, eso cambia. Mirá, tenemos para mostrar en pantalla cómo se sigue y si queremos seguir... Sí, después lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar para que la gente lo vea en vivo como si estuviéramos haciendo todo el trámite, ¿sí? Dale. Pero digo, son tres días por terminación de documento, se dividen en tres tramos, según la terminación de documento, y tenés tres días para poder hacerlo. Igual si lo...